Caja sorpresa Llegó la caja ¿Y ahora qué nos traes? ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Sigamos aprendiendo! Mira, tenemos más palabras ¡Qué divertido! A ver, ¿cuáles son? Co-ne-lo Co-ne-jo Tres Tres sílabas ¡Conejo! Pe-ros Dos Dos sílabas ¡Perros! Mariposa Cuatro sílabas Mariposa Mariposa Ba-na-na 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 Tres Tres sílabas ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Uuuh! ¿Qué palabra será esta? ¡Ayúdame a armarla! ¿Esto será así? No, no ¿Y así? ¡No, no! ¡Tampoco! Ayuda, ayuda, ayuda Así ¡Sí! Ahí está Muy bien ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Ah! Estas son solo dos. ¡Mira! ¿Es así? ¡No! ¡Así! ¡Perros! ¡Sí! ¡Dos sílabas! ¡Perro! Y ahora, ¿qué palabra formaremos? ¡Así! ¡No! ¡No! ¿Así? ¡No! ¡Así! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo es esto? ¿Está? ¡Aquí está! ¡Banana! 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 ¡Bien hecho! ¡Banana! ¡Sí! ¡Tres sílabas! ¡Banana! ¡Banana! ¡Uy! Esta es más difícil porque tiene más fichas A ver, ¿qué palabra será? ¡No! ¡Así! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¡Así! ¡No! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Así! ¡No, no! ¡No! ¿Cuáles? Mariposa, mariposa, ¡qué divertido! Cuatro sílabas. ¡Bien hecho! Más videos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Suscríbete. Comenta qué ponemos en la próxima caja.